Hola chicas aquí vengo con un vídeo para enseñaros unas cositas que he hecho de fimo y de porcelana fría vale, os la voy a enseñar mirad yo, perdonadme que no os lo diga por nombre, por su nombre porque yo no estoy todavía muy puesta como sabéis ya, yo no llevo mucho tiempo mirad, veis que bonito lo que es que se me olvida de ponerle en algunos de estos se me olvida ponerle el ganchito pero por lo menos vais a ver lo que he hecho este otro que tampoco me acuerdo de ponerle el ganchito más chiquito este otro que tampoco le puse el ganchito, casi un fallo mío si tenéis alguna idea de algo, pues me lo diceis vale, yo creo que no que no se le puede hacer nada, pero bueno si tenéis me podéis dar alguna idea, pues me lo diceis mirad, este es un patito otro mirad este que bonito es en rojo, marrón y en blanco así, tirando rosadito un corazón que estando aquí en la bandejita esta que lo tengo aquí metido mirad aquí con su tapadera pues se ve que se habrá rosado con algo y se ha se ha conchado un poquito pero bueno, es poca cosa mirad este conejito que gracioso en rojo la madre, bonito ah, os voy a enseñar con lo que yo le doy al brillo mirad esto esto lo he comprado yo en una tienda de manualidades de aquí del pueblo de la ciudad y me ha costado alrededor de 3 euros unos 4 dólares y algo y trae 50 mililitros mirad, hay que sucundir que eso te figura vos mirad, aquí he hecho esta pelotita que me pasó igual tampoco le puse el pinchito este que yo no me acuerdo como se llama una pelotita en marrón otra he hecho en roja y blanca que es precioso que coraje con lo bonito que me ha salido mirad que esta le he puesto el fimo dentro metido esto no es pintado en blanco esto es el fimo metido hecho cuadradito y lo he metido y el otro igual estos son unos heladitos que he hecho unos politos esto sí ya le metí el cacharrito el pinchito que no me acuerdo como se llama lo siento este otro he hecho dos otro corazón otro corazoncito que mirad que se le ha ido también un poquito no sé qué pasa mira otro conejito gracioso está la madre graciosa vaya que ayer estuve aquí hasta la tarde de la noche haciendo cosas ayer estuve toda la tarde mira un elefantito que me ha quedado gracioso le he puesto el sojito y todo pero no le he puesto el cacharrito que coraje por lo mono que está es que está muy mono está muy mono muy mono vaya hice un árbol de navidad un texto un abeto como se llama no me acuerdo como se llama el nombre este veis que gracioso he hecho este pendiente he hecho el juego he hecho otro juego más en rojo también veis y he hecho el anillo compañero ya lo estáis viendo veis de este ajustable he hecho un pajarito veis traigo el morde y lo he hecho esto se puede morder y por el otro lado igual lo he puesto igual veis ahora he hecho otros pendientes en color rosa veis ya tiene metido su todos los pendientes llevan su de esto metido detrás para la los los brochetitos mirad he hecho el anillo compañero veis mirad voy a probar que me lo vea ahí puesto veis que bonito queda ahora he hecho esto también en azule también esto es de un morde que tengo ahí también que lo he hecho de un morde mira que bonito lleva sus pinchitos sus ojos de esos que traben para abrochar solo atrás y he hecho esto verde también pero le he puesto un glitter le he puesto en pintura en esmarte veis mirad estos son buenísimos en verde y le he puesto un glitter un esmarte transparente pero lleva purpurina mirad y mirad por detrás lo voy a enseñar que lo veáis lleva por delante y por detrás mirad he hecho el anillo compañero también veis ahí para que lo veáis bien está precioso precioso y no es muy grande no molesta es muy cómodo de llevar he hecho también este perrito con otro morde ahí he hecho esta ballena allá he hecho un montón aquí ya está la tarta ya os digo esto he hecho esta ballenita azul ahí ahora se usa le he pintado sus ojitos mirad otro conejito he hecho este avión que mirad con lo gracioso que me quedó y no se me pasó de ponerle el pinchito para tú meterle la cadenita o meterle lo que sea mirad que gracioso queda está buenísimo que coraje pasó un coraje vaya y esto ah esto es otra pelotita que hice más pequeñita ahí con el fimo metido dentro este no es pintado con marrón esto es el fimo metido dentro he hecho cuadradito y esto son setitas en rosa ahí mirad ahí está bueno pues ya está he hecho cuatro si cuatro cuatro ya está estas son mis cositas que he hecho de de fimo y de porcelana fría vale espero que os guste y ahora voy a enseñar unas cositas que acabo de comprar los chinos vale a ver que os parece yo creo que sí que os ha gustado un montón porque a mí me ha gustado y he encontrado cosas que yo no sabía que habían ahí que me he quedado con la boca así perdonadme que me agache pero lo tengo todos quienes sois mirad he comprado estos palitos estos palillos mirad que largo son de madera trae 100 unidades y creo que me ha costado 75 céntimos unos 75 80 céntimos me ha costado vaya me ha costado muy barato porque había otros más cortitos y me costaban igual que los largos así que y he comprado lo mismo he comprado he comprado más el largo porque hombre me viene mejor mirad he comprado esto para los tis de uñas mirad a un euro trae aquí dentro sus comparticiones sus cositas aquí ¿veis? para ponerlo aquí para compartirlo he comprado tres a un euro cada uno perdonadme pero voy aquí a retirar mirad he comprado más de estos a los pendientes ¿veis? no sé si lo veis bien sí, perfecto he comprado dos paquetitos uno para mí y otro porque alguna chica quiere hacer un intercambio esto estoy enseñando por si quería alguna hacer un intercambio o algo que no sale mucha cosa porque para el envío y eso ¿verdad? ahora mismo me había cogido un poquito no puedo mandar muchas cosas pero bueno si quería hacer alguna intercambio me lo dice ahí mirad esto es silicona ¿veis? quitaré su tubito aquí debajo dentro para he comprado a 60 céntimos como ya lo estoy viendo ¿eh? he comprado esta vela que mira que linda es con aroma esencial vela aromática aromas frutales laranja uy la verdad es que huele como huele así como luego la encienda mira dos euros me ha costado y he comprado estas esponjitas con forma de flores mirad voy a enseñar por aquí mismo que lo veáis que será esto yo tengo más esponjas y a veces yo ya tengo más tiempo y lo dedico también para hacer escuchis de esto escuchis como ustedes digáis y hago algunos ¿vale? que me hacen falta algunas cositas no tengo de todo poquito a poco voy comprando cosas mirad 60 céntimos esto ha sido todo en la tienda de los chinos y esto mirad para mi amiga mi queridísima amiga mmm como le digo yo yo que no me acuerdo ahora del título ese de su canal mmm Gotti Prince mirad chica aquí te lo tengo ya no lo he encontrado más pequeño ya te lo he comprado esto más grandecito porque es que no lo encuentro más pequeño no sé qué pasa que han dejado de traerlo ahora mismo y no quería ver comprar para mí no he podido pero como he encontrado esto yo bueno por lo menos la vio le dará ¿vale? ya te he comprado ahí el sobre que lo tengo ahí es un sobre más grande para que te quepas ¿vale? en cuanto y que puedas si no mañana pasado en cuanto y que puedas te lo envío ¿eh? pero ya lo tienes aquí comprado para que lo sepas ¿eh? estos son para ti preciosas mirad otro otro este ya lo compré para mí porque yo así más grande no tengo y bueno no tengo ni de estos ni de los pequeños tengo un poco y como lo he visto digo pues ya me dejo otro paquete para mí para no verme yo de esa vía de esto ¿eh? quedarse perdóname que me agache ¿eh? perdóname por favor pero es que aquí no me cae de todas las cosas es lo alto mi escritorio es muy grande como ustedes como ustedes veis pero a mi niño le compré unos guantes a mi pequeña Jo mi Daniel de 10 años he comprado estos guantes estos en rojo y estos en morado a 1 euro 1 euro 80 me lo he visto ¿veis? ahí está me he comprado también estos Jumbo que espero que vaya bien que ayer vi un vídeo de una chica que estaba haciendo mezclando pintando la porcelana con Jumbo de estos y la verdad que se quedó estupendamente yo hice la prueba con este con una poquita de porcelana y lo pinté este mirá en rosa con un poquito que le eché me puse a moverlo y eso mirá que bonito ha cogido un tono muy bonito mirá os lo voy a enseñar mejor así me acerca ya le abrí el bujero para cuando diga pintarlo a colorearlo ponerle ahí para hacerle para un lloverito o para lo que sea mirá trae negro en marrón oscuro en rosa palo en rojo en naranja en amarillo verde claro verde oscuro en azul en azul en azulón oscuro en morado y este no es este es color hueso no es blanco ni marrón ni beige tiene un color así como hueso vale este me ha costado 2.90 pero vale trae ¿cuánto? 12 pero no son caros y son de la marca carioca yo creo que no son caros si ustedes lo veis caro que además en otro lado donde ustedes lo compré y lo encontréis más baratito me lo deséis o lo menos va a saberlo si es que yo lo compro caro ¿no? o lo menos va a saberlo porque mirá yo me he quedado hoy palmar con lo que os voy a enseñar yo aquí no lo había visto yo no sabía que había aquí mirá lápiz de goma mira estos son gomas japonesas borradores japoneses como ustedes deséis y yo no lo había visto aquí por el mundo yo preguntando a las muchachas y los muchachos digo mirá tenéis un borradores de esos japoneses y yo no aquí no borradores japoneses yo no sé y claro que es que yo no sabía que esto le decían borradores japoneses mirá chicas que bonito es como un dinosaurio tres dinosaurios bueno yo no sé cómo se llaman cada uno son tres dinosaurios aquí está metido en su paquete también por si quería alguna al intercambio pero vaya con me enseñe otras cositas más ya me quedan dos cosas nada más para enseñaros perdonad que tiene un polvo porque esto no es mío esto es de allí de la tienda porque a mí no me da tiempo de limpiar el polvo bueno otro mirá este me ha costado un euro mirá qué diferencia este me ha costado ochenta y cinco y este me ha costado un euro pero será poco como es de Mickey Mouse para lo mismo por eso mirá qué gracioso qué bonito está en verde está la ah pero son todas las hembritas de Mickey Mouse ves lápices con goma Disney mi Whitney está chulísimo me lleva su lápiz medio dentro es que lleva la goma y el lápiz dentro es que fíjate tú por ochenta y cinco céntimos por un euro ha entrado las lápices que son tres más las gomas vamos yo creo que son súper baratos ¿eh? vale y aquí exactamente lo mismo aquí exactamente igual sus tres lápices sus tres gomas vale sus borradores y ahora este mira qué chulo está ochenta y cinco céntimos también con sus lápices y sus borradores una marequita una una avispa y una esto qué eso y una palomita parece que es sí una palomita veis precioso está mira qué bonito yo esto me ha encantado y allí se quedó uno pero ya no me lo podía traer tantas cosas no podía ser pero quedó uno nada más me lo tiene que haber traído ahora me pesa bueno pues ya está aquí ya está todo dicho bueno que la que le guste mis vídeos que se suscriban que chiquilla que hay que espabilar el canal a ver si llegamos ya llevo tengo seiscientos y pico de suscriptores a ver si hacemos unos poquitos más y por lo menos los ochocientos a ver si podía hacer un sorteito eh venga un besito para todas y suscribirse y dedo arriba eh venga chao hasta el próximo vídeo tío